Yo jamás he conocido, ni manejado, ni he creado ninguna caja B. Y lo que le puedo decir es que esas anotaciones que usted menciona no tienen nada que ver conmigo y jamás he hecho suposiciones ni ningún tipo de conjeturas acerca del contenido de esos papeles. Ya, se lo digo porque también refirió que había entradas que correspondían, entradas, no pagos, no pagos a usted de dietas o de trimestres relativos a complementos salariales que recibían, según decía el señor Bárcenas, en razón al desequilibrio que se producía cuando había incompatibilidades por el trabajo que desarrollaba para la Administración Pública, sino que también había entradas, es decir, ingresos que usted aportaba a la caja B. Les repito que no tienen nada que ver conmigo, que son asuntos o anotaciones o escritos que son falsos, lo que hace referencia a mí y que yo tengo a su disposición los ingresos que yo he percibido en cada momento, cada año y que además están documentados en mis declaraciones de renta y en mis cuentas corrientes. No he entregado nunca dinero a nadie, ni he recibido ni he entregado.